¡Suscríbete al canal! Un capitulazo ya que finalmente los ejecutivos han hecho su aparición Además de la presentación de una nueva waifu Aunque bueno nueva para los del manga porque en el webcomic ya la habíamos visto De igual forma siempre se agradece cuando Murata dibuja una waifu Y ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez con este episodio Ya que efectivamente de principio en la portada se nos presenta a la nueva waifu la cual es Suiko Como ya había comentado esta fue presentada en el webcomic Aunque a como va la historia se presenta mucho después Pero sabemos que siempre hay modificaciones de manga y webcomic Por lo que en esta ocasión la tenemos antes Y la verdad es que debo reconocer que a pesar de que el webcomic está genial Siempre he disfrutado mucho más los diseños de Murata Y sobre todo a la hora de dibujar waifus de verdad muchas gracias Murata Ya que tenemos a esta bellísima Suiko en lugar de la anterior Pero bueno ahora si comenzando con el episodio observamos como Suiko va a visitar a su hermano El cual se encontraba en el hospital como sabremos después de su terrible enfrentamiento contra un monstruo Ambos hermanos bromean acerca de esto y como Suiryu habría perdido el espíritu de pelea Después de tremenda masacre que ha recibido También hablan acerca de su abuelo fallecido y de que como ellos eran básicamente los sucesores del dojo Pero que debido a que Suiryu se alejó del dojo pues la que quedó en la cabeza del mismo es Suiko A pesar de que Suiryu sabe de su responsabilidad con el dojo Dice que actualmente tiene un nuevo objetivo el cual es convertirse en un héroe Su hermana lo critica un poco ya que en un principio quería ser actor luego modelo y demás Pero Suiryu reafirma que esta vez va en serio Y obviamente sabemos que es verdad de acuerdo a lo que va a seguir en el webcomic Pero bueno no voy a spoilear tanto de eso Lo único importante aquí es que está muy clara la motivación de Suiryu al seguir los pasos de Saitama Y querer convertirse en héroe y vamos a ver por donde lo lleva a este camino Pero bueno mientras los hermanos se encontraban platicando También observan en las noticias como al parecer la pelea de los héroes clase S Contra la asociación de monstruos ha llegado a todo el público Debido a la enorme potencia de los ataques de Tatsumaki Y la verdad es que tiene muchísimo sentido que la gente se esté dando cuenta de esta enorme pelea Debido a los enormes daños que se están causando Incluso mencionando por ahí que se están causando terremotos También observamos como al parecer después del ataque final de Tatsumaki contra Saiko Soroshi La barrera que estaba sobre Ciudad Z comienza a desvanecerse Y es ahí también cuando llegan algunos equipos de rescate Y como sabemos el mismísimo ciclista sin licencia se encontraba ayudando en la evacuación Como todo un gran héroe Por otro lado se nos muestra una pequeña escena de Fubuki y Tanktop Master Los cuales se encuentran sorprendidos debido a la enorme hazaña de Tatsumaki Primero Fubuki obviamente sabiendo que todavía hay mucha distancia entre ambas hermanas A pesar de todo lo que ha entrenado y se ha esforzado Por otro lado también el mismísimo Tanktop Master Al parecer tiene una cierta rivalidad con Tatsumaki Aunque está claro que la diferencia es enorme Y ahora si pasamos con Tatsumaki la cual está gravemente herida Como ya la habíamos visto Además de ya haber utilizado gran parte de su poder Pero a pesar de esto se encuentra sonriendo debido a que ha logrado su objetivo Y finalmente lo han derrotado O al menos eso es lo que creen Por otro lado vemos a Bank El cual dice que jamás se habría imaginado ver a todos los héroes clase S trabajando juntos Ya que cada uno tiene un ego enorme por lo que se veía muy complicado Pero ante una amenaza de tal calibre fue necesario Y finalmente se logró esta increíble hazaña Por otro lado se nos comenta como debido a que Garou se encontraba dentro de estas instalaciones Podría ser posible que también haya muerto en este ataque masivo A lo que Bank aclara que esto es imposible Ya que Garou tiene un enorme potencial y no morirá tan fácilmente Y claramente es el enemigo final por lo que no va a morir de esta forma En ese momento también recuerdan que el mismísimo Flash y Flash se encontraba atrapado en las profundidades Por lo que es muy posible que este ataque le haya dado directamente Lo cual hace que los héroes se preocupen Pero la misma Tatsumaki dice que cuando realizó el ataque Notó una distorsión en el espacio en el lugar de ataque Por lo que de acuerdo a su conocimiento supone que posiblemente Blast se encontraba ahí Y bueno por lo que vimos en capítulos anteriores sabemos que esto es verdad Para después cambiar rápido de escena con el emperador sin hogar Antes de continuar aquí hay algo súper importante Ya que a la hora de que Tatsumaki recuerda a Blast Y al mismo tiempo se nos muestra el emperador sin hogar Observamos una increíble similitud la cual es una especie de esferas negras alrededor de ellos Y debido a que sabemos que los poderes del emperador sin hogar son otorgados por el mismísimo dios Existe una enorme probabilidad de que los poderes de Blast también sean otorgados por él Esto tendría muchísimo sentido debido a la relación de Blast con dios Como es que este lo conoce, como es que sabe acerca de los cubos De hecho ya había platicado de esto en una teoría anterior Por lo que creo que esto la refuerza mucho más Y muy posiblemente los poderes de Blast hayan sido otorgados por dios Pero bueno déjenme su opinión en los comentarios Ya que ahora si pasamos directamente con el emperador sin hogar Que se prepara para hacer de las suyas Ya que dice que tanto Gyoro Gyoro como Orochi han sido exterminados Por lo que ahora claramente debe existir un nuevo líder Y él sería el candidato perfecto Pero antes de que siga en sus pensamientos rápidamente Sweet Mask lo intenta atacar Pero antes de hacer contacto con él es sujetado por Black Sperm Inmovilizándolo rápidamente Y para empeorar más la situación aparece Führer Ugly El cual como sabemos le causa un tremendo pánico al pobre Sweet Mask Debido a toda su fealdad Este héroe no tiene la capacidad de reaccionar Y por lo tanto recibe un puñetazo directo en la cara Por favor a Sweet Mask en la cara no porque de eso vive Pero si le dan un puñetazo que es realmente bestial Y le deja prácticamente la cara partida por la mitad Es una escena realmente brutal en el webcomic ya la habíamos visto Pero debo reconocer que en esta calidad de dibujo se ve mucho más gore de lo que pensaba Bueno no se las estaré poniendo pero ustedes pueden verla en el manga Y bueno continuando con la masacre del pobre Sweet Mask Por si partirle la cara no fuera suficiente Entonces Führer Ugly le sujeta las piernas y comienza a estirarlas a más no poder Hasta que prácticamente lo parte por la mitad Dejándonos una escena realmente cruda Pero bueno después de esa terrible matanza al pobre Sweet Mask Führer Ugly hace la propuesta de que aquel que mate a más héroes de clase S Será el nuevo líder Black Sperm se ve muy interesado en la apuesta Pero Führer Ugly sigue haciendo de las suyas Ya que el niño emperador estaba pidiendo ayuda debido a la aparición de nuevos villanos Y tratando de salvar a Zombieman En este caso el niño emperador está realmente indefenso Debido a que la mayor cantidad de sus aparatos tecnológicos están desechos Y solo cuenta con su ingenio y sus habilidades físicas A lo que rápidamente Führer Ugly acaba con Zombieman Que ya de por si estaba casi desecho Lo sigue aplastando aunque sabemos que este héroe puede regenerarse Entonces cuando se perfila para acabar con el niño emperador El cual no tiene ninguna esperanza Vemos al emperador sin hogar haciendo la Genkidama Bueno más específicamente hace una enorme bola de energía Pero la verdad es que es muy parecida a la Genkidama Este poder trata de impactar contra ambos Tanto Führer Ugly como el niño emperador Y causa una enorme destrucción a su paso Que hace que el resto de héroes clase S Finalmente se ponga en la disposición de comenzar el combate Pero las cosas aún no terminan Ya que Evil Natural Water también ha aparecido Y sabemos que es un villano extremadamente poderoso Aunque será enfrentado por el mismísimo Atomic Samurai y a Ian Y que ya lo habían visto anteriormente Pero la batalla está extremadamente complicada Por otro lado también Piggot y Tanktop Master son atacados por encías Esta bestia que es capaz de digerir lo que sea El mismo Piggot reconoce que él parece que está a dieta frente a esta terrible bestia Sin tener muchas oportunidades de derrotarlo En ese momento observamos como el mismo emperador sin hogar Menciona que se siente mucho mejor encontrándose al aire libre Y que no tiene que restringir su poder debido a estar sumergido y poder destruirlo todo Mientras tanto Black Sperm comienza a analizar a su compañero Diciendo que el poder que tiene es tremendo Pero que no proviene directamente de él Sino que viene de algún otro lugar Sin saber específicamente de dónde Aunque como ya sabemos este poder es proveído por el mismísimo Dios En ese momento vemos como Führer Ugly no ha sido derrotado El cual se encuentra extremadamente molesto por ese ataque que le lanzó el emperador sin hogar Pero a pesar de todo antes de comenzar un conflicto entre ellos Dicen que deben acabar con los más débiles Obviamente refiriéndose a los héroes clase S Y de esta manera dejándonos el escenario pendiente Para la batalla que está por venir Entre los héroes clase S y los ejecutivos La verdad es que este si fue un capítulo increíble Me encantó ya que el capítulo pasó estuvo muy corto Pero este se me hace mucho más completo En primera instancia la revelación de la nueva waifu estuvo espectacular Y por otro lado el comienzo de la masacre de los héroes clase S estuvo brutal Sobre todo al pobrecillo Sweet Mask lo dejaron masacrado realmente Por otro lado también sabemos que King y Metal Bat están llegando al campo de batalla Por lo que cada vez está más cerca la tan esperada batalla de King Contra los ejecutivos que va a ser realmente bestial Pero bueno el manga finalmente está avanzando de una manera muy interesante Así que me gustaría que me dejen sus opiniones en los comentarios Que les pareció este episodio A mi me encantó de verdad Pero bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a 115 Y ahora sí sin nada más por añadir Adiós ¡Suscríbete al canal!